En esta rutina de 5 minutos te enseñaré adaptaciones de los movimientos del ballet para que tonifiques todo tu cuerpo, en especial esas piernas que son tan difíciles de mantener. El primer movimiento es piqué o tocar el piso y luego vas a flexionar. Tocas con aceleración y quitas del suelo. Vas a hacer un par de veces, cambias de lado. Con este ejercicio vamos a mejorar la flexibilidad de la cadera y vamos a ir calentando todos esos músculos y articulaciones. De 6 a 10 veces de cada lado está bien. Luego viene el demi-plié con pierna sostenida. La barra es un gran elemento para que puedas llevar el peso del cuerpo hacia atrás. Demi-plié y mantienes la pierna tan alta como puedes. Respiras. Completamos de 10 a 15 movimientos. Cambias de lado. Sostienes la pierna tan alto como puedas. No importa que estés cerca del suelo. Lo más importante es que mantengas la simetría de tus caderas y la alineación de tu pelvis. Esta es una variación en donde tocas el suelo y subes. Va a ser mucho más fácil para tu pierna. A continuación vas a usar la banda de resistencia. La resistencia es un loop o es un aro que colocas alrededor de tus piernas. Esto es de resistencia alta. Fíjate en la simetría de tus caderas y la posición de tu rodilla. La intención es abrir la pierna, estirar la banda y regresar despacio. Aceleras el movimiento de apertura pero cierras más lento. Mantienes en plié o en flexión la pierna de apoyo. Cambias de lado. Utiliza la barra para llevar el peso del cuerpo atrás. Recuerda la intención de abrir la pierna y cerrar desacelerando. De este puedes hacer hasta 20 movimientos. Ahora frente a la barra vamos a hacer el plié con relevé. El plié es un movimiento de flexión en donde llevas el peso del cuerpo hacia atrás. Y el relevé es un movimiento donde levantas los talones del suelo. En el ballet podemos hacer plié, que es como lo estás viendo, demi-plié, que es un pequeño movimiento y gran plié donde va a ser más profundo. Continúas de 10 a 20 repeticiones. Te quedas en la última y vamos a mover solamente los tobillos. Subes y bajas. Sostienes esa posición. Mantienes la sensación de apertura de la banda. Actívame esos glúteos. Sostén. Fíjate en tu postura. Escápulas y hombros hacia atrás. Cuello largo. Y por último, te posicionas con los antebrazos en tu barra y vamos al Batman de Rier. El Batman es un movimiento donde subimos la pierna. Es como una patada. Esta es una variación en donde vas a tocar apenas el suelo y subes. La banda es una gran herramienta para mejorar el tono muscular de las piernas. 10 a 20 repeticiones y cambias de lado. La pierna de apoyo siempre se mantiene en el demi-plié, peso del cuerpo hacia atrás. Evita demasiada carga en la rodilla adelante. Un gran ejercicio para tus piernas, para tus glúteos y todo el tono muscular de tu espalda. Finalmente te vas a traccionar usando la barra. Relajas ahí tu cuerpo, tu espalda. Contraes el abdomen, flexionas rodillas. Te levantas. Repites esto un par de veces. Estas tracciones son geniales para tu columna. Contraes el abdomen y subes. Y está lista tu rutina de hoy. La puedes repetir dos o tres veces dependiendo de tu tiempo. Nos vemos la próxima vez para enseñarte más movimientos del ballet.